Dime, nene, dime, ¿cómo estás, amigo? El más duro de Chile, el nene. ¿Qué hay, baby? ¿Estás bien y tú también? Sí, sí. ¿Qué es lo que dices? Espera, espera, ¿por qué? ¿Ah? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es lo que dices? Dime, ¿qué hacía? Cuéntame. Nada, estaba en Instagram. Ahí me salió tu amigo que estaba con Paila y ahí me... ¿Estás bien? ¿Qué has hecho? Ape, evitá el de mal engancho, 300.000. Tompita con el de Martín y ahora con él otra vez. Acá está Martín, mira. Mira, dime, Martín, ¿eh? La bestia. Creo que estén bien, papi, condiciones. Mira, papi, pues sí, esta gente, el casti en Chile. El casti en Chile, baby. Vamos a romper, no vamos a bajar ni un poco, dile. Venimos a apretar a quedarnos con todo. Con todo, con todo, pero con todo. Zumba, zumba, le un corte a esta gente ahí para que la gente vea que los míos son los que son. Los nenes míos son los más duros, dile, zumba. ¿Cómo estás, tío? Hay nana de las ñeñas, yo prendo tantas pistas como leña. Cada día que pasa, está claro que la vida me enseña. Acá la meta no se llega si no sueña. Estoy dejando huello y como dice el casti, no hay metas pequeñas. Y con solo 11 años estoy entrando al género. ¿Será porque mi música es toro, los géneros? No, enero. Nunca estoy en atraso, mi talento prospero. Bailita con el Mati, sutilmente expectativa, supero. Tuve mis caídas, solo me levanto en el nombre del padre, del hijo y activo. Espíritu santo. Al lugar que yo vaya, me me quieren en su canto. Eso es por mi humildad y por la forma en que yo canto. Lo maltrato como conejo, maltrata a papá. Es el más duro, macho. Todos estamos aquí, amigo, baby. 11 años que tú tienes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y imagínate cuando tú tengas mi edad. Tú vas a ser millonario. Oye, cuando usted tengas mi edad, tú, Dani, cuando usted tengas mi edad, vas a ser millonario. Oye, chico. Macho, están veres. Mañana vamos a romper la página, encanto. Mañana venís a subir tu freestyle, el de Martín. Lo vas a subir a la página mañana. El de Martín. Sí, sí. Sí, sí, ahí me dijo página. Se vaya a mirar otra vez. Espera, pues nada, baby. Te voy a dejar y voy a dar un panel like. Estamos activos, papi. Te cuida, viste. Te quiero. Te voy a dejar. ¡Gracias!